La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las más graves violaciones de derechos humanos y es una forma de esclavitud moderna. La persona tratante limita o elimina todos los derechos fundamentales inherentes al ser humano que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, convirtiéndose la víctima en un objeto de comercio sin libertad física y sin voluntad. El delito de trata con fines de explotación sexual constituye un crimen de derecho internacional y una manifestación de violencia contra las mujeres. Adquiere características particulares y específicas por ser mujer y, según informes de Naciones Unidas, supone el tipo de explotación humana más utilizado donde las víctimas son mayoritariamente mujeres de todas las edades y etnias que se da en todo el mundo, tanto, como se decía, en los países de origen de la trata como en los de tránsito o en los de destino. ¡Gracias!